De un corte muy exuberante y al estilo de antes Y en la muñeca brilla un Rolex con diamantes Las llantas quemando y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corrigones, ruguen los motores Y el respaldo que cargas es de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Hay anhelos, miran en carros lojosos Junior por un lado, 17 en los radios Y en Rosarito ya los tienen ubicados A donde que llegan saludan con señas Y lo respetan porque lleva buena escuela Lo que le ha inculcado su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque le duela Les metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan parones Dreamcom Y así como llegan se van los azulitos Su compa Oscar Maydon Campanata Campanata Y furos corridos Carácter sereno Carácter sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde bien morrillo salí pa' buscarle Salimos buenos para andar en este jale La navego La navego en el refuego Y con hundas desvego Soy muy listeto en el jale que me navego Firmes con los que ando En L.A. paseando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones Rujen los motores Y el respaldo que carga es el de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' tener a las misiones Les metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan parones Dreamcom Y así como llegan se van los azulitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!